Mueren 49 migrantes y 140 continúan desaparecidos en un naufragio en costas de Yemen. Al menos 49 inmigrantes, entre ellos 31 mujeres y 6 niños, murieron al volcar frente a las costas de Yemen en una embarcación que transportaba a 260 personas, confirmó la Organización Internacional para las Migraciones. La entidad advirtió que otras 140 personas están desaparecidas a pesar de que las operaciones de búsqueda y rescate se están desarrollando con ayuda de miembros de la comunidad local. Según los supervivientes, la embarcación partió de Bosaso en Somalia con 115 ciudadanos somalíes y 145 etíopes, entre ellos 90 mujeres, detalló la organización en un comunicado. De los 71 supervivientes, 8 migrantes fueron llevados a un hospital cercano, mientras que los 63 restantes recibieron primeros auxilios por parte de los equipos médicos de la OIM movilizados sobre el terreno.